Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de pota estofada deliciosa. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un plato proteico que no es ni carne, ni huevos, ni pescado. Bueno, es un poco tramparo que os estoy diciendo, realmente es un producto del mar, se trata de la pota. La pota es una especie de sepia calamar de gran tamaño, ya vais a ver luego el grosor que tiene la carne, que se suele comprar muchas veces en tiras o incluso en aros o en arandelas y que nos permite cocinarla de muchas maneras diferentes. Hoy os voy a hacer una manera que yo considero que es básica, muy sabrosa, muy fácil de preparar, porque lo vamos a hacer en la olla rápida, de manera que vamos a conseguir que la pota nos quede perfecta, tiernita, tiernita, que eso es algo que me habéis dicho en algunas ocasiones con los vídeos que he preparado con calamares o con sepia, que no conseguís que os quede tierna. Bueno, pues os aseguro que la receta de hoy, la pota, que además es gruesa, os va a quedar súper tierna. Así que vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo introducir otros alimentos que nos aportan también proteínas de alto valor biológico en nuestra alimentación para darle más variedad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué he traído hoy también la pota? Bueno, pues porque podría haber usado calamares, podría haber usado sepia, que también es uno de los ingredientes que podéis utilizar, por supuesto, para preparar esta misma receta, pero es que la pota es mucho más barata. Y muchos de vosotros me decís que comer de manera saludable es caro. Bueno, pues yo os aseguro que el plato de hoy es baratísimo y además súper sabroso. No es una receta de esas sosas y aburridas que solemos asociar a la dieta. Y además es un plato poco calórico, porque realmente le vamos a poner también su verdurita, vamos a estofar la pota con un poco de cebolla, tomate y de esa manera, bueno, pues vamos moderando un poco ese contenido en proteínas que a veces también nos pasamos. Para que el plato nos resulte también un poquito más económico, lo podemos acompañar después con un poco de arroz hirvido o con unas patatas asadas en el microondas, que os dejo por aquí arriba enlazada la receta, porque en cinco minutos tenéis las patatas también preparadas. No os recomiendo que mezcléis o que cocineis las patatas al mismo tiempo que la pota, porque las patatas probablemente se van a cocinar más rápido y os van a quedar un poco desechas. Mejor que luego las mezcléis. Como nos va a quedar una pota estofada así con su salsita, bueno, pues va a ser una combinación perfecta. Así que espero que ya sabéis que siempre os digo que vayáis poniendo en práctica nuevas recetas, que vayáis variando vuestro recetario. Sabéis que en el canal podéis encontrar muchísima variedad de recetas diferentes, cocinadas de manera saludable, pero también disponéis, en mi página web lo tenéis, mi plan de alimentación Aprendiendo Comer Saludable, en el que utilizo muchas de mis recetas y las vais a ir aprendiendo a combinar de manera que vuestro patrón alimentario, el que utilizáis de manera habitual, también sea saludable. En primer lugar vamos a echar como siempre el aceite de oliva en la cazuela. En este caso, como os he dicho, voy a utilizar la olla rápida. Tengo una olla, como veis, que es pequeñita, que no me ocupa mucho espacio y para cantidades pequeñas es perfecta. Como todo el menaje que utilizo, ya sabéis que lo podéis ver en mi página web y además, este es de Zwilling y podéis utilizar el cupón desconto SimpleBlending. Así que si necesitáis una olla rápida, pues ya sabéis que podéis echarle un vistazo. Y yo mientras voy cortando la cebolla, que ya sabéis que siempre os digo que es uno de los ingredientes básicos de la cocina, por supuesto, para dar sabor a las recetas y a los sofritos es fundamental, pero es que también nos proporciona muchísimas sustancias bioactivas que son beneficiosas para nuestro organismo. Para la receta de hoy, como no voy a triturar la salsa, la voy a cortar en trozos que quiero que se salten fácil, con lo cual los voy a cortar finitos. Voy a partir primero así como si fuese en juliana y luego pues dos partes más. Y de esta manera ya la tengo preparada. Una vez cortada la cebolla, la echamos también a la cazuela. De manera que ya veis que no la tengo encendida, no está caliente, no la voy a encender hasta que tenga también picado los ajos, que son el siguiente ingrediente que voy a utilizar. Así que lo único que tenemos que hacer, como siempre, es pelarlos y picarlos. El ajo pertenece a la misma familia que la cebolla, también que el puerro, que ya sabéis que muchas veces os recomiendo que lo introduzcáis también en los sofritos para dar sabor, los matices de sabor diferentes. Y en este caso, bueno, pues voy a utilizar ajo y cebolla. Así que lo picamos y también a la cazuela. Una vez que tenemos también el ajo en la cazuela, encendemos el fuego ahora sí y comenzamos a saltear. Vamos a saltear el contenido de la cazuela hasta que la cebolla esté bien pochada y empiece a dorarse. Una vez que ya tenemos la cebolla pochada y doradita, vamos a añadirle tomate triturado. Le voy a añadir 200 mililitros, que sería equivalente más o menos a unos 200 gramos de tomate triturado. Si no, podéis utilizar también tomate picado, pues sería igualmente válido. Lo único que con el tomate picado, bueno, pues siempre vamos a tener más restos de pepitas, de pieles, nos va a dar un poquito más de trabajo. Tomate triturado lo podemos triturar en casa o podemos utilizar una conserva de tomate triturado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues dejar que hierva todo un poquito. Bajar el fuego porque el tomate salta mucho y si no nos va a ensuciar bastante la cocina. Así que a fuego lentito vamos a dejarlo que se cocine junto unos 2-3 minutos. Y mientras se va cocinando el tomate vamos a ir cortando la pota. Tengo aquí medio kilo de pota en tiras, que así es el formato en el que lo vamos a conseguir. Normalmente ya está congelado. Me voy a quedar solo con uno y mientras lo voy cortando. Suelen venderla congelada o ya descongelada. De manera que para que la prevención del anisakis nos viene fenomenal porque tenemos que saber que los cefalópodos también pueden contener anisakis, no solo el pescado. Así que bueno, para aquellas personas que ya hayan tenido en algún momento anisakis, pues ya seguro que lo controlan este tema. Pero bueno, para los demás, para que lo sepáis. ¿Qué voy a hacer con la pota? Pues como son, ya veis, tiras muy gruesas, lo que voy a hacer es partirlas primero por la mitad y después hacer dados, tacos, como si fuesen de bocadito. Así que voy a hacer esta misma operación con todas las tiras de pota. Y una vez que ya vemos que el tomate se nos ha ido quedando gordito, más espeso, vamos a añadir también los daditos de pota que acabamos de cortar. Ya habéis visto, en tiras parecía que era poca cantidad y cuando lo hemos cortado en dados, bueno, pues parece que aumenta la cantidad de pota. Es aproximadamente medio kilo, como os he dicho, sería una ración para tomar de plato para dos personas. Si queremos tomarlo acompañando como aperitivo o si queremos utilizarlo para entrante, bueno, pues sería para cuatro personas. Esto dependerá de cómo vayamos a utilizar la pota. Así que ahora vamos a saltearla también unos cinco minutos. Ya veis como saltear la pota va perdiendo esa tonalidad como transparente que tiene. Y un truco que se suele utilizar para hablar para ablandar las carnes, para ablandar en este caso también la pota, es utilizar un poco de vino blanco. Voy a añadir 60 mililitros de vino blanco que tenemos que dejar hervir para que evapore el alcohol. Una vez que ya se ha evaporado el alcohol, vamos a añadirle también un poco de agua o de caldo de pescado, depende de lo que vosotros tengáis. Voy a añadir entre 100 y 125 mililitros, de manera que vamos a tener suficiente líquido para cerrar la olla. Ya sabéis que con las ollas a presión, con las ollas rápidas, se pierde muy poco líquido. A veces al abrir nos parece que está muy caldoso y lo que tenemos que hacer es darle un hervor también cuando abrimos la olla. Bueno, ahora le voy a añadir la sal, que sería un cuarto de cucharita. Si utilizáis caldo de pescado, no añadáis sal hasta el final, podéis rectificar al final de la cocción. Y también le voy a añadir una puntita, una pizquita de pimienta para que le dé un poquito de sabor picante. En lugar de la pimienta, podríais utilizar también una guindilla seca, por ejemplo, a la hora de hacer el salteado, que sería otra posibilidad. Ahora vamos a cerrar la olla y tenemos que programar a la presión, perdón, a la posición 2, 10 minutos. Los 10 minutos se empiezan a contabilizar cuando sube la válvula. Si empezamos a contar ahora que no ha subido, si ha subido la válvula de seguridad, pero no la válvula de presión, esos 10 minutos se nos van a quedar escasos. Así que vamos a contar con el tiempo de precalentamiento y vamos a contar también luego con el tiempo postválvula, es decir, el tiempo que tenemos que dejar despresurizar. Cuando suba la válvula, contamos los 10 minutos. Una vez que ya hemos despresurizado, siempre pasamos por la posición de despresurizar para poder abrir la olla y tenemos ya la receta terminada. Si veis que os queda muy caldosa, en este caso sí, pues tiene bastante salsa porque me gusta mucho la salsa, pero veis que está espesita. Así que si no, un poquito de hervor con la olla abierta para terminar de evaporar y listo. Y a la hora de servir el plato o de ir a comer, pues como os he dicho al principio del vídeo, con unas patatas asadas o con un poco de arroz hervido tipo pilaf, arroz blanco, bueno, tenemos un plato delicioso. Os he dejado antes enlazada la receta de las patatas en microondas y ahora os dejo por supuesto aquí enlazada también el arroz pilaf. En el caso de que utilicéis calamares en lugar de pota o en lugar de otro cefalópodo, sepia por ejemplo, más grueso, podréis no utilizar la olla rápida. Esos 10-15 minutos de cocción los podríais mantener en una cazuela normal, tapadito o lento. Normalmente suele ser suficiente. Si los calamares o el cefalópodo que vayáis a utilizar es grueso, es mejor que lo hagáis con la olla rápida y os vais a ahorrar el estar probando y venga a cocer, venga a cocer, porque se queda dura. Así que bueno, espero que pongáis en práctica, como siempre os digo, la receta y ya sabéis que me podéis decir en la cajita de los comentarios qué os ha parecido o si vosotros lo preparáis de una manera diferente, que así yo también voy aprendiendo con vuestros comentarios. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!